Música Hola amigas, bienvenidas a mi canal Cocinando con Lety Espero que esten bien todos Aquí les voy a hacer un pequeño video De como hacer los jalapeños con queso filadelfia O cualquier queso que tu cojas Pero este es fácil Con este queso Y están envueltos en tocino En bacon Estamos usando el chile jalapeño El tocino Y el No se miro bien El tocino es el que tu quieras Pero nosotros agarramos el jicuri Y el queso filadelfia Y procedimos a sacarle La semilla O hacerle el cuadrito Si vas a cortarlo Vas a hacer como una puerta Para sacar los semillas Ya puedes quitar los semillas Se recomienda que uses guantes Para que tus dedos no te queden enchilosos Porque si el chile esta bien enchiloso Te va a quedar Super enchiladas tus manos Si lo quieres bien enchiloso Dejalos adentro Ok Si ya cuando los sacaste de medio Vas a abrir Dejame agarrar una cuchara Ay déjame agarrar una cuchara Ay déjame agarrar una cuchara Dime agarrar una cuchara Si Gracias Cuando lo pones Tu puedes poner Esta cantidad que tu gustes Si Pues que quede bien Bien rellenadito Pero que no quede Super rellenado Porque luego te da trabajo Envolverlo Ok Lo pones esto para atrás Bien rellenadito Lo agarras Y vas a nomas Dale vuelta Apretadito Apretandolo Y si tu quieres Dejar esto Lo puedes dejar O lo puedes quitar Como tu quieres Ok Ahí está Ahí está Ya cuando le pones El tocino Si tu gustas Puedes Al final Le puedes poner Un palillo De esos De lo que se limpia Uno de los dientes Para que se te pegue La puntita De El ultimo Del tocino Para que no se te Desenvuelva Pero nosotros No le ponemos El palillo Nomás Nomás cuando se ponen En el barbecue Se cuida Que no se te voltee Pero es una Es una sugerencia No puedes ponerle El palillo Para que se detenga El tocino Les vamos a hacer Unos tres o cuatro Y luego Les enseñamos Cuando ya Lo cocinemos Así Ya ve La saca Y queda bien Limpiecito Limpiecito Y en veces Si se pone Bien trabajoso Para ponerlo Porque Se resbala El tocino Y Ahí está Ok So vamos a hacer Los demás Y En un ratito Vamos a regresar Ok Y ya están Listo Para poner En el barbecue pit Así salieron Ahorita Venemos Para atrás Así van quedando Los chiles Rellenos De Queso Con Decay Ya que los Miras Que están Como estos De aquí Ya están Estos De aquí Aquí Esos ya están Para retirarse Ya aquí Miren Así Y esto mismo Puedes hacer Con camarón También Lo puedes Envolver En el tocino Y Hacértelos así Bueno Así quedaron Nuestros chiles Jalapeños Rellenos Con su Queso Y su Bacon Y ahora Espero Les haya gustado Y Nos regales Un Like Y compartir Nuestro video Para que otros Miren Gracias Gracias por acompañarnos Hasta la próxima Miren Gracias por ver el video.